LA BUENA NUEVA Escrito por Al Danx Introducción Jesús dijo a sus discípulos que anunciaran la buena noticia. Pablo dijo que la buena nueva es la forma en que Dios salva a las personas. ¿Qué es la buena nueva? ¿Es nuestra comprensión de la buena nueva lo suficientemente precisa y completa como para producir la salvación de nosotros mismos y de los demás? La buena nueva comienza cuando Zacarías profetiza que la bendición y el reino prometidos han llegado. El hijo de Zacarías, Juan el Bautista, continúa este mensaje. Jesús añade a la buena nueva. Enseña la buena nueva de la palabra y anuncia que él es el buen pastor prometido. Casi al final de su ministerio temporal, Jesús revela la llegada de la prometida nueva alianza y la efusión del Espíritu. La buena nueva es el mensaje de que Dios nos ha redimido, nos ha liberado del poder de nuestros enemigos y nos ha proporcionado un camino para servirle sin miedo en santidad y rectitud. Nos dice cómo Dios hizo esto y cómo debemos alinear nuestras vidas con la liberación de Dios y su provisión de santidad y rectitud. La buena nueva de Dios declara la liberación en la era actual, de la destrucción cuando Dios barre a los malvados de la tierra y del castigo eterno en la era futura. Capítulo 1. La bendición prometida ha llegado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo, para que nos salvemos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santa alianza, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y rectitud ante él todos nuestros días. Lucas capítulo 1 verso 68 a 75. La profecía de la buena nueva de Zacarías incluye una referencia a un juramento que Dios hizo a Abraham. Dios prometió que todas las naciones serían bendecidas a través de la semilla de Abraham. Por tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi orden. Génesis capítulo 22 verso 18. Dios repitió su promesa a Isaac y Jacob. Por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 26 versos 4 y 5. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 28 verso 14. Pablo enseñó que la promesa de Dios de que todas las naciones serían bendecidas a través de la descendencia de Abraham era la buena nueva. La escritura previó que Dios justificaría a los gentiles por la fe y predijo la buena nueva a Abraham. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Gálatas capítulo 3 verso 8. Zacarías revela la bendición prometida. Dios nos libró de nuestros enemigos y nos permitió servirle en santidad y rectitud por medio de la descendencia de Abraham. Pedro describe esta bendición en segundo Pedro. Su poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia, por lo cual nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo corrupto. Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 4. Por su poder, Dios nos ha librado de nuestros enemigos para que podamos escapar de la corrupción del mundo, llegar a ser partícipes de la naturaleza de Dios y servirle en santidad y rectitud todos nuestros días. Capítulo 2 El reino prometido ha llegado. Zacarías anuncia que Dios ha cumplido su promesa de suscitar un descendiente de David para que sea rey de un reino eterno. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo, para que nos salvemos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Lucas capítulo 1 versos 6 y 71. Cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, levantaré tu descendencia después de ti, que saldrá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él construirá una casa para mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Segundo Samuel capítulo 7 versos 12 a 14. Vi en las visiones nocturnas y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que ha caído. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la antigüedad. Hechos capítulo 15 versos 16 a 18. Amós capítulo 9 versos 11 y 12. La liberación requiere poder y autoridad sobre todo el poder y la autoridad de nuestros enemigos. El hijo prometido de David es el rey del reino de Dios, tiene el poder y la autoridad para librarnos de nuestros enemigos para que podamos servir a Dios en santidad y rectitud. Un rey tiene poder y autoridad sobre seres, lugares y cosas para permitir o no permitir, atar o desatar, abrir o cerrar, liberar o condenar, liberar de otro poder y autoridad, curar, afligir o atormentar, proporcionar o negar la provisión, exigir servicio o riqueza, dar poder y autoridad. Un reino son los seres, lugares y cosas sobre los que un rey tiene poder y autoridad. Un rey y su reino pueden estar bajo el poder y la autoridad de un rey más fuerte y su reino. El reino de Judá estuvo durante muchos años bajo el poder y la autoridad de Babilonia y posteriormente de Roma. Segundo Reyes capítulo 24 verso 1, Mateo capítulo 2 verso 1. Satanás es un rey enemigo que ha conquistado al hombre. Utiliza su poder y autoridad para oprimirnos cruelmente y trabajar para robar nuestra riqueza, matar y destruirnos. Limitar nuestra libertad, oportunidades y posibilidades no permitiendo, atando y cerrando puertas contra nosotros. Utilizar el poder de la naturaleza contra nosotros. Afligirnos con enfermedades y dolencias. Negándonos la provisión. Plantar deseos y creencias corruptas en nuestros corazones para hacer que le ayudemos. Mantenernos bajo su poder y autoridad. Trabajar para mantener a otros bajo su poder y autoridad. Dividirnos. Nos hace temer, desconfiar y ser egoístas. Exigir nuestro servicio para ayudarle a robar, matar, destruir, oprimir, perseguir, atormentar y oponerse al reino de Dios. Jesús, el hijo prometido de David, nos libra de la opresión de Satanás y de su reino. Utiliza su poder y autoridad para darnos libertad, oportunidades y posibilidades ilimitadas permitiendo, soltando y abriendo puertas para nosotros. Planta la semilla incorruptible de las palabras de Dios y de la verdad en nuestros corazones para que le asistamos, seamos fuertes y discernamos la verdad y el error, el bien y el mal. Utilizar el poder de la naturaleza para nosotros. Sanar y librarnos de la aflicción, la enfermedad y la dolencia. Nos proporcione todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos proporciona la confianza, el amor y la unidad consigo mismo, con el Padre y entre nosotros. Nos proporcionará la vida eterna. Envía al Espíritu de la verdad para que nos guíe a toda la verdad, nos muestre las cosas futuras, nos muestre el camino que debemos seguir y guíe, dirija y ordene nuestros pasos. Envía al Espíritu Santo para que nos dé poder. Envía a los ángeles para que nos atiendan. Exige nuestro servicio para ayudarle a liberar a la gente de Satanás y su reino, salvando, ayudando, protegiendo, consolando y animando. Nos dé poder y autoridad sobre Satanás y su reino. La venida de Jesús es una buena noticia para nosotros. Salom, rectitud, alegría, amor, paz, salud y prosperidad están en el reino de Dios y hay un lugar en el reino de Dios para nosotros. Dios nos ayuda a escapar del reino de Satanás y a entrar en el reino de Dios. Capítulo 3 El buen pastor prometido ha llegado. Jesús reveló la siguiente parte de la buena nueva cuando anunció que él era el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, como no es pastor y las ovejas no son suyas, ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrastra y las dispersa. El jornalero se comporta así porque sólo es eso, un jornalero, así que no le importa lo que les pase a las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este corral, necesito traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Juan capítulo 10, versos 11 a 16 Para entender el significado de la afirmación de Jesús y cómo forma parte de la buena nueva, tenemos que mirar las profecías del buen pastor. Por tanto, esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Habéis dispersado mi rebaño, lo habéis ahuyentado y no habéis cuidado de él. Por eso me ocuparé de vosotros a causa de vuestras malas acciones, dice el Señor. Yo mismo reuniré lo que queda de mi rebaño de todos los países a los que lo he expulsado y lo devolveré a su hogar, y será fructífero y aumentará su número. Nombraré pastores sobre ellos que los pastorin, entonces ya no tendrán miedo ni desgracia y no faltará ninguno, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, en los que levantaré un vástago justo para David. Reinará como rey y triunfará, hará lo que es justo y correcto en la tierra. En sus días Judá se salvará, Israel vivirá en seguridad, y el nombre que se le dará será Adonai Sidkenu, el Señor nuestra rectitud. Jeremías capítulo 23 versos 1 a 6, también Ezequiel capítulo 34 versos 2 a 25. Esto es lo que dice el Señor Dios, me hago cargo. Así como un pastor cuida de su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así yo cuidaré de mis ovejas. Las rescataré de todos los lugares donde estaban dispersas cuando estaba nublado y oscuro. Las traeré de vuelta de esos pueblos, las recogeré de esos países y las devolveré a su propia tierra. Entonces les dejaré alimentarse en los montes de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Haré que se alimenten en buenos pastos, su terreno de pastoreo estará en las altas montañas de Israel. Descansarán en buenos pastos y se alimentarán en ricos pastizales en los montes de Israel. Sí, apacentaré a mis ovejas y las dejaré descansar, dice el Señor Dios. Buscaré a los perdidos, haré volver a los desterrados, vendaré a los rotos y fortaleceré a los enfermos. Pero a los gordos y a los fuertes los destruiré, los alimentaré con juicio. Ezequiel capítulo 34 versos 11 a 16 Levantaré a un pastor para que los cuide y los apaciente, mi siervo David. Él los apacentará y será su pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será príncipe entre ellos. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos. Ezequiel capítulo 34 versos 23 a 25 Los pastores de Israel eran los gobernantes, profetas, sacerdotes y maestros. Demostraron ser poco fiables y corruptos. Dios mismo gobernará a su pueblo. Les enseñará, les guiará la verdad y les mostrará el camino que deben seguir y las cosas que han de venir. Dios hizo esto a través de su Hijo Jesús y lo hace ahora a través del Espíritu Santo. Como veremos en capítulos posteriores, necesitamos que Dios nos pastoree para escapar del control de nuestros enemigos y servir a Dios en santidad y rectitud. Que el Señor sea nuestro pastor es una buena noticia. Capítulo 4 La nueva alianza prometida ha llegado. La noche en que Jesús fue traicionado reveló que la nueva alianza predicha por Jeremías y Ezequiel había llegado. Esta es mi sangre de la nueva alianza, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 26 verso 28, Marcos capítulo 14 verso 24, Lucas capítulo 22 verso 20, 1 Corintios capítulo 11 verso 25. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ni pacto que ellos rompieron, aunque yo era su esposo, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y ya no enseñará cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 3 versos 31 a 34, Hebreos capítulo 8 versos 8. Les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne, para que caminen en mis estatutos y guarden mis reglas y las obedezcan. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y tengáis cuidado de obedecer mis reglas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de todas vuestras impurezas. Ezequiel capítulo 36 versos 26 a 29. Las promesas del nuevo pacto nos muestran algo de lo que Dios hace para liberarnos de nuestros enemigos y permitirnos servirle en santidad y rectitud. Dios nos libra de nuestros enemigos quitando el corazón de piedra, perdonando nuestra iniquidad y no recordando más nuestro pecado. Nos capacita para servirle en santidad y rectitud dándonos corazones nuevos, escribiendo su ley en nuestros corazones y poniendo su espíritu en nosotros. Veremos esto con más detalle en el capítulo sobre cómo Dios cumplió su bendición prometida y en el capítulo sobre cómo debemos alinear nuestras vidas. Capítulo 5. El espíritu prometido ha llegado. Yohel profetizó que Dios derramaría su espíritu sobre toda la carne y que, a través del espíritu, la gente tendría sueños y visiones y profetizaría. En los últimos días sucederá, declara Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hechos capítulo 2 verso 17. Yohel capítulo 2 versos 28 y 29. Dios utiliza los sueños, las visiones y las profecías para revelar la verdad y los acontecimientos que se avecinan, para mostrarnos lo que debemos hacer y a dónde debemos ir, y para guiarnos con respecto al pecado, la rectitud y el juicio. A través de esta profecía, Dios predice una importante expansión de este ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu seguiría guiando a través de los profetas, pero ahora el Espíritu también guiaría a las personas directamente y guiaría a través de otras personas, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres y siervos. Jesús dijo a sus discípulos que pediría al Padre y que el Padre enviaría al Espíritu Santo para cumplir lo que Joel profetizó. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviara en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan capítulo 14 verso 26. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo sobre el pecado, la rectitud y el juicio. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 versos 7, 8 y 13. Cuando Jesús ascendió al cielo, no nos dejó como ovejas sin pastor. Jesús se lo pidió al Padre, y el Padre envió al Espíritu Santo para que continuara el ministerio del buen pastor de Jesús y nos guiara. Capítulo 6. ¿Cómo nos libró Dios de nuestros enemigos? Parte de la bendición prometida es la liberación de nuestros enemigos. Redención. Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en esclavos de Satanás y en partícipes de su naturaleza. Véase Juan capítulo 8 versos 31 a 34. Romanos capítulo 6 versos 16 a 18. Efesios capítulo 2 versos 1 a 3. Adán transmitió la esclavitud y la naturaleza corrupta a sus descendientes. El hombre era impotente para escapar de la esclavitud de Satanás y eliminar la naturaleza corrupta. Dios vio nuestra esclavitud y proporcionó una ley de redención para establecer la autoridad necesaria para liberarnos. Si un extranjero que vive con vosotros se ha enriquecido y un miembro de vuestro pueblo se ha empobrecido y se vende a este extranjero que vive con vosotros o a un miembro de la familia del extranjero, puede ser redimido después de haber sido vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrá redimirlo, o cualquier pariente cercano suyo podrá redimirlo o si se hace rico podrá redimirlo él mismo. Levítico capítulo 25 versos 47 a 49. Según la ley de redención, podemos liberarnos si somos capaces de pagar la deuda. Lamentablemente se requiere la muerte para pagar la deuda que tenemos, por lo que no podemos pagarla. Necesitamos que alguien que no deba esa deuda la pague en nuestro nombre, un Redentor que no sea descendiente de Adán. Por eso Dios envió su palabra, que se hizo carne en el vientre de María. Jesús de Nazaret no era descendiente de Adán y pagó el precio para redimirnos. Mediante la ley de la redención, Jesús nos liberó de la esclavitud de Satanás. Por la gracia de Dios sin merecerlo a todos se nos concede la condición de ser considerados justos ante él, mediante el acto de redimirnos de nuestra esclavitud al pecado que fue realizado por Jesús el Mesías. Dios exhibió públicamente a Jesús como expiación del pecado mediante su fidelidad respecto a su sangrienta muerte sacrificial. Romanos capítulo 3 versos 24 y 25. Poder y autoridad. La liberación requiere poder y autoridad sobre todo el poder y la autoridad de nuestros enemigos. Eliminar la naturaleza corrupta. La redención nos da la autoridad legal para eliminar la naturaleza espiritual corrupta. Si no removemos la naturaleza espiritual corrupta, esta guerrera contra nosotros y nos hace permanecer esclavos de Satanás. La naturaleza espiritual corrupta está hecha de deseos corruptos y creencias corruptas. Los deseos corruptos producen el pecado. Santiago capítulo 1 verso 15. Jesús nos manda a erradicarlos de nuestro ser. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque más vale que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque es mejor que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30. Capítulo 18 versos 8 y 9. Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Si tuvieras una fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este psicómoro, desarrégate y planta el mar, y te obedecería. Lucas capítulo 17 versos 6. El reino. Jesús murió y volvió a la vida para recibir toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Romanos capítulo 14 verso 9. Mateo capítulo 28 verso 18. Recibió el poder y la autoridad para librarnos de nuestros enemigos para que podamos servir a Dios en santidad y rectitud. El reino de Dios nos da bases legales para la liberación del poder y la autoridad del reino de Satanás. También nos da derechos legales a las provisiones que Dios nos da a través de su reino, incluyendo La semilla incorruptible de las palabras de Dios para hacernos fuertes, discernir la verdad y el error, el bien y el mal. La curación y la liberación de la aflicción, la enfermedad, la dolencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El espíritu de la verdad para guiarnos a toda la verdad, mostrarnos el camino que debemos seguir. Los ángeles para que ministren por nosotros. Poder y autoridad sobre Satanás y su reino. Os he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Lucas capítulo 10 verso 19. Limpieza. El pecado contamina nuestras conciencias y trae la esclavitud de la maldad, el miedo, la vergüenza, la culpa y la duda. Jesús nos liberó de esta esclavitud mediante su sangre. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la aspersión de las personas contaminadas con la ceniza de una vaquilla, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 versos 13 y 14. Pastor. Necesitamos ayuda para alinear nuestras vidas con la liberación de Dios. También necesitamos ayuda para discernir si estamos suficientemente alineados. Dios provee esta ayuda enviando el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía fuera de la esclavitud y hacia la libertad. Discernimos lo que es verdad y lo que debemos hacer a través del Espíritu Santo. Mientras seguimos al Espíritu Santo, Él revela nuestro alineamiento en relación con el pecado, la rectitud y el juicio. La guía continua del Espíritu Santo es esencial para nuestra liberación. El nuevo pacto. Dios provee limpieza a través del nuevo pacto. Él dice que perdonará su iniquidad y no me acordaré más de su pecado, y nos liberará de todas nuestras impurezas. Dios promete quitar el corazón de piedra, los deseos y creencias corruptas. Lo hace dándonos poder y autoridad para erradicarlos de nuestro ser. En su nueva alianza, Dios promete enviar su Espíritu para guiarnos a caminar por sus caminos y obedecerle. Dios promete la redención cuando dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ya no seremos esclavos de otro gobernante. Capítulo 7 ¿Cómo Dios nos capacita para servirle en santidad y rectitud? En el nuevo pacto, Dios promete hacer tres cosas que nos permitirán servirle en santidad y rectitud. Quitaré su viejo corazón y les daré uno nuevo. Escribiré mi ley, instrucciones, enseñanzas, palabras en sus corazones. Pondré mi espíritu en ellos y haré que me obedezcan. Jeremías capítulo 3 versos 31 a 34 Ezequiel capítulo 11 versos 19 a 20 Y verso 36 versos 26 a 29 Hebreos capítulo 8 versos 8 a 12 Eliminar la naturaleza corrupta Nuestros viejos corazones están llenos de deseos corruptos que producen pecado y nos hacen esclavos de la maldad y de creencias corruptas que nos impiden discernir y caminar en la verdad. No podemos servir a Dios en santidad y rectitud hasta que los deseos y creencias corruptas sean removidos. Jesús nos dice cómo eliminarlos y nos da el poder y la autoridad necesarios. Dios actúa a través de nuestra orden de que sean desarraigados y se vayan. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30 Capítulo 18 versos 8 y 9 Marcos capítulo 9 versos 44 a 47 Si tuvieras una fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este psicómoro, arráncate y plántate en el mar y te obedecería. Lucas capítulo 17 versos 6 LIMPIEZA Dios proveyó una manera para que nuestras conciencias fueran purificadas para que pudiéramos servirle. Jesús purifica nuestras conciencias con su propia sangre. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la aspersión de las personas contaminadas con la ceniza de una vaquilla, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 versos 13 y 14 Escribir las palabras de Dios en nuestros corazones En el nuevo pacto Dios promete escribir su ley e instrucciones, enseñanzas, palabras en nuestros corazones. Lucas saluda esta actividad cuando dice que los dispersos anunciaron la buena noticia de la palabra. Los que estaban dispersos anunciaban la buena nueva de la palabra dondequiera que fueran. Hechos capítulo 8 verso 4 ¿Cómo escribe Dios sus palabras en nuestros corazones? Jesús dice que Dios lo hace cuando oímos las palabras que Dios siembra en nuestros corazones. Mateo capítulo 13 versos 18 a 20 y versos 22 y 23 Marcos capítulo 4 versos 15, 16, 18 y 29 Lucas capítulo 8 versos 12 a 15 La buena noticia de la palabra es que las palabras que Dios siembra en nuestros corazones producen buenos frutos. El fruto que producen las palabras de Dios nos permite servirle en santidad y rectitud. Las palabras de Dios obran en nosotros para querer y hacer la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2 verso 13 Nos dan la intención de complacer a Dios y el poder para hacerlo. Las palabras de Dios nos dan el deseo de ser partícipes de su naturaleza. Sus palabras nos hacen partícipes de su naturaleza al añadirnos atributos espirituales piadosos. Las palabras de Dios son espíritu y vida y cuando Dios las escribe en nuestros corazones nos llenamos del espíritu y la vida de Dios. El buen pastor Jesús es el buen pastor. Jesús designó con acento agudo al Espíritu Santo, también llamado el Espíritu de la Verdad, para que fuera su sucesor en el ministerio en la tierra. Jesús guió a los discípulos a través del Espíritu Santo antes de ascender al cielo y nos guía ahora a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versos 1 y 2 Nosotros percibimos y discernimos la verdad que necesitamos para servir a Dios a través de la guía del Espíritu Santo hacia la verdad. Él nos guía para añadir atributos espirituales piadosos y participar de la naturaleza de Dios. Seguir al Espíritu Santo nos lleva a la unión con Jesús. La vida controlada por el Espíritu, que produce esta vida en unión con el Señor Jesús, me ha liberado del control del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 verso 2 Participamos del gran poder y autoridad del Señor cuando estamos en unión con Él. Participa del poder del Señor en unión con Él, en unión con su gran poder. Efesios capítulo 6 verso 10 La guía y el poder de la palabra y el Espíritu de Dios actúan en nosotros para servir a Dios en santidad y rectitud. Capítulo 8 Liberación de la destrucción venidera La buena nueva declara la liberación en la era actual, de la destrucción cuando Dios barre a los impíos de la tierra, y del castigo eterno en la era futura. Juan el Bautista anunció la buena nueva con advertencias de un juicio venidero. Juan le respondió a todos, O sumerjo en el agua, pero el que viene es más poderoso que yo, no soy digno de desatarle las sandalias. O sumergirá en el Espíritu Santo y en el fuego. Lleva consigo su aventador para limpiar su era y recoger su trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Y con muchas otras advertencias además de estas, anunció al pueblo la buena nueva. Lucas capítulo 3 versos 16 y 18 Cuando Juan vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a ser sumergidos por él, les dijo, Cría de víboras, ¿Quién os ha avisado para que os libréis de la ira que se avecina? Si realmente os habéis convertido de vuestros pecados a Dios, producid frutos que lo demuestren. Mateo capítulo 3 versos 7 y 8 Según la buena nueva que Pablo proclamó, Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo por medio del Señor Jesús. Dijo que la buena nueva revela el juicio de Dios contra la impiedad y la maldad de las personas. Pablo proclamó la buena nueva sobre Jesús. Hechos capítulo 17 versos 18 Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo habitado y lo hará con justicia por medio de un hombre al que ha designado. Hechos capítulo 17 versos 31 Dios juzga los secretos más íntimos de las personas. Según la buena nueva tal como la proclamó, lo hace por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 2 verso 16 No me avergüenzo de la buena nueva ya que es el medio poderoso de Dios para llevar la salvación a todos los que siguen confiando, al judío especialmente pero también al gentil. Porque en ella se revela cómo Dios hace a las personas justas ante él, y desde el principio hasta el final es a través de la confianza, tal como está escrito, la persona que es justa vivirá su vida por medio de la confianza. Lo que se revela es la ira de Dios desde el cielo contra toda la impiedad y maldad de la gente. Romanos capítulo 1 versos 16 a 18 La ira de Dios viene sobre los que le desobedecen. Efesios capítulo 5 verso 6 Las personas que alinean sus vidas con la liberación de Dios de nuestros enemigos y con servirle en santidad y rectitud escaparán del juicio venidero. Los que no lo hagan serán barridos de la tierra. Usted está siendo protegido por el poder de Dios para una liberación lista para ser revelada en el último tiempo. 1 Pedro capítulo 1 verso 5 Él castigará a los que no conocen a Dios, es decir, a los que no escuchan la buena nueva de nuestro Señor Jesús y la obedecen. Ellos sufrirán el justo castigo de la destrucción eterna. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versos 8 y 9 Capítulo 9 ¿Cómo debemos alinear nuestras vidas? La buena nueva nos dice cómo alinear nuestras vidas con la liberación de Dios y su provisión de santidad y rectitud. Cómo obedecer la buena nueva. Satanás ejerce poder y autoridad sobre las personas que son esclavas del pecado. Él hace que las personas sean esclavas del pecado al plantar deseos corruptos en sus corazones. Todo el que peca es esclavo del pecado. Juan capítulo 8 verso 34 Cuando el deseo corrupto ha concebido produce el pecado. Santiago capítulo 1 verso 15 Para alinear nuestras vidas con la liberación, debemos eliminar los deseos corruptos de nuestros corazones que nos hacen ser esclavos del pecado. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque más vale que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30 Capítulo 18 versos 8 y 9 Marcos capítulo 9 versos 44 a 47 Debes despojarte de tu vieja naturaleza, porque tu vieja naturaleza está completamente podrida por sus deseos engañosos. Efesios capítulo 4 verso 22 Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus afectos y deseos. Gálatas capítulo 5 verso 24 La única manera en que podemos hacer esto es a través del poder y la autoridad de Dios sobre la naturaleza corrupta. La única manera en que tenemos acceso a este poder y autoridad es entrando en el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Entramos en el nuevo pacto de Dios reconociendo que Jesús es el Señor y comprometiéndonos a vivir para hacer la voluntad de Dios, hacer solo las cosas que Él aprueba. El bautismo es el proceso en el nuevo testamento que corresponde a la entrada en la nueva alianza. El reconocimiento público de que Jesús es el Señor y la promesa de vivir, para hacer la voluntad de Dios, deben ser parte del bautismo. Después de entrar en el nuevo pacto y ponernos bajo el poder y la autoridad de Jesús, ahora tenemos el poder y la autoridad para eliminar los deseos y creencias corruptas. Si examinamos los deseos corruptos vemos que todos ellos tienen un elemento común, lo que yo quiero. Los deseos corruptos individuales son como las innumerables ramas del árbol corrupto. Todas comparten la raíz común de lo que quiero. No es necesario cortar cada rama individual. Todas las ramas serán erradicadas si ponemos el hacha en la raíz del árbol corrupto. Quiero determinar por mí mismo lo que es real, verdadero o bueno, qué desear, qué creer. Por lo tanto, si erradicamos todos nuestros deseos de lo que quiero, cada cosa que queremos de nuestro ser, erradicaremos todos los deseos corruptos, no perderemos ninguno. Eliminamos los deseos corruptos ordenando que sean desarraigados y arrojados al mar. Si tienes fe como el grano de una semilla de mostaza, podrías decirle a este psicómoro, Desarraigate y plántate en el mar y te obedecería. Lucas capítulo 17 verso 6 En el nombre de Jesús, los deseos y creencias corruptos sean desarraigados y arrojados al mar. Quitar los deseos y las creencias corruptas impide que produzcan frutos corruptos. Es la primera parte del arrepentimiento. Juan el Bautista dijo que para escapar de la destrucción que viene, debemos hacer algo más que dejar de producir frutos corruptos. Debemos producir buenos frutos. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Produzcan, pues, frutos acordes con el arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versos 7 y 8 Jesús dijo que si alineamos continuamente nuestras vidas con las palabras de Dios, producirán el fruto que necesitamos para escapar de la destrucción. La enseñanza de que las palabras de Dios producirán el fruto que necesitamos es la buena nueva de la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas en buena tierra son las de corazón noble y bueno, que oyen la palabra, se aferran a ella y, perseverando, producen fruto. Lucas capítulo 8 versos 11 y 15 Alineamos nuestras vidas con las palabras de Dios, llenando nuestros corazones con sus palabras y siguiendo al Espíritu Santo, mientras nos guía hacia la verdad de las palabras de Dios y cómo alinarnos con ellas. Lo siguiente se discute con más detalle en mi libro de crecimiento espiritual. Santiago dijo que debemos recibir las palabras de Dios con mansedumbre, con calma, activamente y deliberadamente. Dejad toda suciedad y maldades enfrenada y recibid con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1 verso 21 Así que debemos hacer con calma, activa y deliberadamente lo siguiente. No confiar en nuestro propio entendimiento. Reconocer la sabiduría, la provisión y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 Llena nuestros corazones con las palabras de Dios para que produzcan el fruto que necesitamos, incluida la capacidad de oímos y discernirnos el Espíritu de Dios. Pide a Dios que envíe al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y nos muestre lo que debemos hacer. Presta atención y oímos al Espíritu Santo. Normalmente oímos al Espíritu Santo hablarnos en nuestros pensamientos. Debemos prestar atención a lo que oímos en nuestros pensamientos. Discernir si el Espíritu que nos habla es de Dios. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús sea maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 verso 3 Discernemos el Espíritu pidiéndole que confiese que Jesucristo vino en la carne y que Jesús es el Señor y escuchando la respuesta. El Espíritu que es de Dios responderá con una confesión alegre y alabadora. El Espíritu del error no lo hará. Ha venido Jesucristo en la carne. Es Jesús el Señor. Busca la guía del Espíritu Santo. Sigue al Espíritu Santo. Apártate de todas las cosas que impiden que las palabras de Dios produzcan el fruto que necesitamos. Agradece a Dios por su guía y provisión. Pedro dijo que debemos esforzarnos por añadir atributos espirituales piadosos a nuestro ser. El poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó a su propia gloria y bondad. Por ello nos ha dado promesas valiosas y superlativamente grandes. Para que por medio de ellas lleguéis a participar de la naturaleza de Dios y escapéis de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Por esta misma razón, esfuérzate por dotar a tu fe de bondad, a la bondad de conocimiento, al conocimiento de autocontrol, al autocontrol de perseverancia, a la perseverancia de piedad, a la piedad de afecto fraternal y al afecto fraternal de amor. Porque si tenéis estas cualidades en abundancia, os impiden ser estériles e infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 8 Los atributos espirituales que necesitamos son De Segundo Pedro capítulo 1 Fe, virtud, conocimiento, constancia, perseverancia, la piedad, el afecto fraternal. De Gálatas capítulo 5 Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, la mansedumbre. De Segundo Pedro capítulo 1 y Gálatas capítulo 5 Autocontrol, el amor Otros atributos Discernimiento, humildad La fe La fe es la confianza en que Dios es bueno, poderoso, fiel y atento a nuestra situación, necesidades y deseos. La fe proviene de la experiencia personal y de la relación directa con Dios, de sus palabras, provisión y guía. La virtud La virtud es la excelencia moral o la rectitud. Según el Antiguo Testamento, la rectitud es una noción rica y compleja. Según el Antiguo Testamento, la rectitud es una noción rica y compleja. Se refiere a la integridad, la justicia, la honestidad, la fidelidad, la misericordia y la sinceridad. Pero es más que eso. También exige una armonía entre los principios morales y la integridad personal. Pero sobre todo, la rectitud es una manifestación de la voluntad de Dios. La persona que es recta presenta a Dios al mundo. El Conocimiento El conocimiento es la percepción obtenida de la experiencia personal y de la relación directa con Dios. Autocontrol El autocontrol es la capacidad de controlar lo que deseamos, creemos, pensamos, decimos y hacemos. La evidencia del autocontrol es la capacidad de controlar nuestra lengua, de controlar lo que decimos. La constancia es permanecer calmada y activamente alineada en tiempos de problemas o dificultades. También es permanecer activamente alineado en tiempos de salón, un tiempo en el que no parece necesario. La perseverancia es permanecer calmada y activamente alineada, sin tener en cuenta el desánimo, la oposición, la pérdida, el fracaso anterior, la falta de comprensión o la falta de beneficio aparente de permanecer alineada. Piedad La piedad es una forma de vida que se caracteriza por estimar a Dios como digno de honor y por tratar de honrarlo en todo, en lo que deseamos, creemos, pensamos, decimos y hacemos y en cómo hacemos las cosas. El afecto fraterno El afecto fraternal es el afecto de corazón que considera a otros creyentes discípulos como hermanos o hermanas. Nos motiva a una asociación activa, guiada por el Espíritu Santo, donde Compartimos las cosas espirituales y materiales, incluyendo la prosperidad, la alegría, el dolor, la tribulación, el sufrimiento, la aflicción, etc. Tener todas las cosas en común Renunciar a algunas cosas para que a otros no les falten Comprometerse con la igualdad y la reciprocidad Sacrificarse para servir a los demás, incluso hasta la propia vida El amor El amor es un compromiso activo e incondicional y la disposición a ayudar a los demás. El amor inspira la siguiente alineación y acción Escuchar fiel y obedientemente a Dios y sus instrucciones Colocarnos bajo su señorío Aferrarse a Dios con confianza Confiar en Dios y vivir de su provisión Romper todos los lazos y cortar todo lo que estorba Prestar atención a la angustia de los demás y trabajar con Dios para eliminar esa angustia Poner nuestra vida al servicio de Dios para ayudar a los demás El amor nos inspira a alinarnos plenamente con Dios para oímos sus instrucciones y así estar preparados y equipados para ayudar a los demás Paciencia La paciencia es contenernos y retrasar el juicio La paciencia se ilustra poderosamente en Mateo capítulo 18 cuando el deudor le pide al acreedor que tenga paciencia con él Mateo capítulo 18 verso 26 Expresamos gracia y misericordia a través de nuestra paciencia para retrasar los juicios negativos contra otros Seguimos la sabiduría a través de la paciencia cuando nos tomamos el tiempo para discernir lo que es verdadero y lo que es falso Necesitamos paciencia tanto para los juicios positivos como para los negativos La paciencia con otros es parte de amarlos como Dios nos ama La benignidad es ser sensible, simpático, caritativo, considerado, gracioso y generoso La bondad es la intención, la atención, el conocimiento y el poder de hacer el bien La fidelidad consiste en tener y emplear sistemáticamente las cualidades necesarias para ser fiable Estas cualidades incluyen la percepción, la atención, la memoria, el recuerdo, el discernimiento y la capacidad de hacer lo que se espera de nosotros Mansedumbre La mansedumbre es la aceptación tranquila, activa y deliberada, no la sumisión pasiva Es la resistencia tranquila, paciente, esperanzada y firme de las dificultades o la injusticia sin resistencia, queja o ira Se basa en la confianza en la bondad y la guía de Dios Discernimiento El discernimiento consiste en tener y emplear sistemáticamente las cualidades necesarias para distinguir la verdad del error y el camino que debemos seguir Estas cualidades incluyen la percepción, la atención, la humildad y la paciencia Se basa en la confianza en las palabras escritas de Dios y en la guía del Espíritu Santo para determinar lo que es verdad Humildad La humildad se caracteriza por alinearse con la verdad de que dependemos de Dios para discernir la verdad y el error y el camino que debemos seguir y para vivir y tener Salom Estos atributos espirituales producen el fruto que necesitamos para escapar de la destrucción que viene Si estas cualidades son tuyas y van en aumento te impiden ser ineficaz o infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Porque quien carece de estas cualidades es tan miope que está ciego, habiendo olvidado que fue limpiado de sus pecados anteriores Segundo Pedro capítulo 1 versos 8 y 9 Capítulo 10 La destrucción que se avecina ha comenzado Según la buena nueva que Pablo proclamó, Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del Señor Jesús Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo habitado y lo hará con justicia por medio de un hombre que Él ha designado Hechos capítulo 17 verso 31 Castigará a los que no conocen a Dios, es decir, a los que no escuchan la buena nueva de nuestro Señor Jesús y no la obedecen Sufrirán el justo castigo de la destrucción eterna Segundo Tesalonicenses capítulo 1 versos 8 y 9 Las personas que alinean sus vidas con la buena nueva de la liberación de Dios de nuestros enemigos y con servirle en santidad y rectitud escaparán del juicio venidero Los que no lo hagan serán barridos de la tierra Dios comenzará por reunir evidencia Podemos estar seguros de que Dios juzgará con justicia Recogerá y sopesará evidencias que muestren si hemos obedecido la buena nueva, si hemos alineado nuestras vidas con ella Lo hará antes de emitir un juicio Dios barrió a los malvados de la tierra de Judá y Jerusalén Antes de hacerlo, discernió quiénes eran justos y quiénes no Recorre la ciudad de Jerusalén, dijo el Señor Y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen por todas las abominaciones que allí se cometen Y mientras escuchaba, dijo a los demás Seguid él por la ciudad y empezad a matar No tengáis piedad ni perdonéis a nadie Maten a los ancianos, a los jóvenes y a las doncellas, a las mujeres y a los niños Pero no se acerquen a nadie que tenga la marca Ezequiel capítulo 9 versos 4 a 6 El libro del Apocalipsis describe el mismo proceso antes de que Dios barra a los malvados al final de la era No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes Apocalipsis capítulo 7 verso 3 Se les ordenó no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde ni ningún árbol Sino sólo a las personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes Apocalipsis capítulo 9 verso 4 Dios busca evidencia de los atributos espirituales producidos por sus palabras probando y pesando nuestros corazones Los refinaré y los probaré Jeremías capítulo 9 verso 7 y capítulo 20 verso 12 Yo el Señor escudriño el corazón Pruebo las motivaciones interiores Para dar a cada uno lo que merecen sus acciones y su conducta merecen Jeremías capítulo 17 verso 10 Jesús describió el proceso en Juan capítulo 15 y Lucas capítulo 13 Toda rama que forma parte de mí no da fruto la corta Y toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto Juan capítulo 15 verso 2 Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró Y dijo al viñador Mira, hace tres años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro Córtala ¿Por qué ha de consumir la tierra? El viñador le respondió Señor, déjala también este año hasta que queiza a su alrededor y le eche estiércol Entonces si el año que viene da fruto, bien Pero si no, puedes cortarlo Lucas capítulo 13 verso 6 a 9 Evidencia que Dios está probando y sopesando actualmente Si contemplamos los temas globales actuales, podemos ver evidencia de que Dios nos está probando y pesando nuestros corazones Cuatro de esos temas son El agotamiento de los recursos mundiales Cambio climático global Pandemia global de COVID-19 Infodemia global Estos temas efectivamente prueban si tenemos los atributos espirituales requeridos y si son lo suficientemente fuertes Por favor vea mi libro Preparad para el final de la edad para una discusión más detallada de la prueba de Dios y estos temas Advertencia específica Dios puede hablar a aquellos que prestan atención y advertirles de la destrucción que viene Si lo hace entonces la persona a la que Dios le habla debe discernir que la advertencia es de Dios Las personas que oyen la advertencia también deben discernir El siguiente testimonio es lo que oí y cómo lo discerní Tuve un sueño dos o tres veces al año durante 35 años El sueño se hizo realidad a principios de diciembre de 2016 Mientras me preparaba para ir a la cama en junio de 2017 oí a Dios decir Tuviste este sueño durante 35 años y nunca percibiste que venía de mí Presta atención Voy a darte sueños Esa noche tuve un sueño Oí una sola frase El 31 de julio comenzaré a barrer a los malvados de la tierra Inmediatamente discerní si el sueño provenía de Dios según 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 Y 1 Corintios capítulo 12 verso 3 Le pedí al Espíritu tres veces que confesara que Jesucristo había venido en la carne Y que Jesús es el Señor Cada vez el Espíritu respondió con lo que sonó como una alabanza alegre Sí, Jesucristo ha venido en la carne Jesús es el Señor Comencé a buscar evidencia adicional de que el sueño era de Dios Pensé que la fecha el 31 de julio podría proporcionar algunas pistas ¿Había algo en la fecha que fuera consistente con que el sueño fuera de Dios? El mensaje no incluía el año ¿Era el año en que tuve el sueño, 2017 o era un año diferente? El 31 de julio de 2017 parecía ser una fecha bastante arbitraria Había visto a Dios hacer algunas cosas de acuerdo con los días festivos hebreos Así que busqué que era el 31 de julio de 2017 en el calendario hebreo Lo que encontré me dejó atónito El 31 de julio de 2017 corresponde al 9 del mes hebreo de Abl, Tisabaf Tisabaf es una fecha muy significativa En el año 1313 BCE, Israel envió a 12 hombres a espiar la tierra prometida Regresaron con un mal informe el 8 de Abba Al día siguiente, Tisabaf, Dios declaró que toda la generación mayor moriría en el desierto No entrarían en la tierra prometida En Tisabaf 423 BCE, los babilonios destruyeron el primer templo En Tisabaf 70 CE, los romanos destruyeron el segundo templo En Tisabaf 133 CE, los romanos masacraron a los rebeldes judíos en la fortaleza de Betar En Tisabaf 134 CE, los romanos araron el monte del templo Inglaterra expulsó a los judíos en Tisabaf 1290 CE El 31 de marzo de 1492, la reina Isabel de España firmó edicto para desalojar a los judíos de España España dio a los judíos cuatro meses para salir Los judíos tenían que estar fuera para el 31 de julio de 1492 Tisabaf En la mañana del 1 de agosto de 1914 Tisabaf, Alemania, declaró la guerra a Rusia Esa tarde Rusia declaró la guerra a Alemania y comenzó a matar y expulsar a su propio pueblo judío Conocido como Kurven, destrucción, es un genocidio olvidado que fue el preludio del holocausto Tisabaf en 1942 comenzó al atardecer del 22 de julio y terminó al atardecer del 23 de julio El primer tren alemán que llevaba a los judíos de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka Salió el 22 de julio y llegó el 23 de julio El 31 de julio de 2017 se asoció con una historia de personas barridas de naciones, reinos y tierras Esa fecha encajaba demasiado bien con el mensaje del sueño como para ignorarlo Le pedí a Dios que me diera más evidencia de que este mensaje venía de él Le pedí más detalles en otro sueño Esa noche tuve otro sueño Observé cómo un administrador de ordenadores intentaba que los ordenadores de una red aceptaran un archivo de configuración Evaluaba la respuesta de cada ordenador ¿Rechazaba el archivo sin ningún impedimento por parte de otros ordenadores? Si lo hacía no podía ser guardado y debía ser apartado ¿Obstaculizó a otro ordenador? Si lo hacía, lo aislaba para que no pudiera hacerlo Después de evaluar todos los ordenadores, volvió a probar el archivo de configuración Me dijo que todos los ordenadores eran valiosos y que debíamos salvar el mayor número posible Dijo que seguiría probando, evaluando y volviendo a probar hasta que se identificaran todos los ordenadores que aceptaran el archivo La interpretación del sueño es esta El administrador es Dios La red es el mundo y los ordenadores representan a las personas Un archivo de configuración contiene instrucciones que indican al ordenador lo que debe hacer El archivo de configuración de Dios contiene las palabras escritas de Dios y las palabras habladas por el Espíritu Santo Las palabras de Dios están llenas del poder y la naturaleza de Dios También contienen instrucciones para decirnos cómo aplicar el poder de Dios para escapar de la corrupción y compartir la naturaleza de Dios Según este sueño, Dios comenzaría a barrer a los malvados de la tierra dando a la gente sus palabras y probando a la gente para ver si las aceptaban A principios de este año 2022, le pedí a Dios más detalles sobre las características de los impíos Él me guió a 2 Pedro 1 3-11 y dijo que los malvados eran las personas que carecían de los atributos espirituales enumerados No han escapado de la corrupción ni han llegado a ser partícipes de la naturaleza de Dios Su poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia por lo cual nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo corrupto Por esta misma razón esforzaos por completar vuestra fe con la virtud la virtud con la ciencia, la ciencia con el dominio propio el dominio propio con la constancia, la constancia con la piedad la piedad con el afecto fraterno y el afecto fraterno con el amor Porque si estas cualidades son vuestras y van en aumento os impiden ser ineficaces o infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Porque quien carece de estas cualidades es tan miope que está ciego habiendo olvidado que fue limpiado de sus pecados anteriores Por lo tanto hermanos, procurad con mayor diligencia confirmar vuestra vocación y elección pues si continuáis con estas cosas nunca caeréis Porque así se os proporcionará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 11 Ya sea que la destrucción venidera haya comenzado o no ya sea que nos quede un tiempo largo o corto deberíamos estar tratando con todo nuestro empeño de agregar estos atributos a nuestros seres También deberíamos esforzarnos por ayudar a otras personas a añadirlos Dios ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo Hechos capítulo 17 versos 30 y 31 La gente estaba en un estado de gran expectación y todos se preguntaban si acaso el propio Juan podría ser el Mesías así que Juan le respondió a todos Os estoy sumergiendo en el agua pero el que viene es más poderoso que yo no soy digno de desatarle las sandalias Os sumergirá en el Espíritu Santo y en el fuego Lleva consigo su aventador para limpiar su era y recoger su trigo en su granero pero quemará la paja con fuego inextinguible Y con muchas otras advertencias además de éstas anunció al pueblo la buena nueva Lucas capítulo 3 verso 15 a 18 Este es el final del material principal del libro Le sigue el apéndice A con material sobre cómo oír y discernir al Espíritu Santo Apéndice A el oído y discernir el Espíritu de Dios El siguiente material es de mi libro La obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad Percibir el Espíritu de la verdad Jesús nos dice que debemos prestar atención a lo que oímos y cómo lo escuchamos Él está hablando de lo que oímos espiritualmente más de lo que está hablando de lo que oímos con nuestros oídos Él también nos dice que Dios nos medirá las cosas según la medida que usamos en la midiendo Una aplicación de este principio es dar Otro es cómo medimos la verdad Percibimos el Espíritu de la verdad a través de las diversas maneras que Él nos guía Testigos con testimonio Mensajeros con mensajes La palabra de Dios Testigos o mensajeros Maestros enseñando Sueños, visiones, profecías, signos y maravillas Percibimos que el Espíritu de la verdad nos habla en nuestros pensamientos Podemos oír las palabras de testigos o mensajeros con nuestros oídos Pero escuchamos lo que el Espíritu de verdad está diciendo en su testimonio y mensajes en nuestros pensamientos Nuestros pensamientos son el área donde necesitamos prestar atención a lo que y cómo oímos Y cómo medimos El mayor problema es cómo sabemos si un Espíritu que oímos es el Espíritu de verdad Y cómo sabemos si un Espíritu que oímos no es el Espíritu de verdad Afortunadamente Dios nos ha dado instrucciones También ha descrito cómo funciona el Espíritu de la verdad en comparación con cómo funcionan los Espíritus malignos Por lo tanto, reconocemos el Espíritu de la verdad usando los caminos que las Escrituras nos dicen que usamos y medimos las palabras y el fruto del Espíritu que oímos y comparamos con el estándar de la palabra de Dios Precauciones de seguridad necesarias Como uno podría imaginar, algunas cosas muy malas podrían suceder si uno equivocadamente sigue lo que es dicho por un Espíritu maligno Las cosas malas también podrían suceder si uno equivocadamente rechaza la guía del Espíritu No intentar escuchar y ser guiado por el Espíritu rechaza su guía Las consecuencias de esto es vivir en el fruto de nuestro propio camino Hay dos precauciones de seguridad principales que debemos tomar para reducir el riesgo de no discernir correctamente la verdad en nuestra audiencia La primera es ponerse la armadura de Dios Sean fuertes en el Señor y en la fortaleza de su poder Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los planes del diablo Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el mal día y, habiendo hecho todo, permanecer firmes Permanezcan, pues, sujetos en el cinturón de la verdad y puesto la coraza de justicia y el evangelio de paz En todas las circunstancias toma el escudo de la fe, con el cual puedes extinguir todos los dardos llameantes del maligno Y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios Efesios capítulo 6, versos 10 a 17 La oración es simple, pero muy eficaz Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura La verdad, la justicia, la preparación del evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu El segundo es someter nuestros deseos, creencias, voluntad, palabras y pensamientos Esas cosas que trabajan para causar sesgo en qué y cómo oímos Discerniendo, midiendo el Espíritu de la verdad Cuando escuchamos a un Espíritu hablar con nosotros, determinamos si es el Espíritu de la verdad Observando evidencia corroborante La evidencia que las Escrituras nos instruyen a usar Utilizamos las maneras en que la palabra de Dios dice usar Juan capítulo 17, verso 17 Medimos las palabras y el fruto del Espíritu hablando Y los comparamos con el estándar de la palabra de Dios La carga de la prueba de la verdad está en el Espíritu hablando, no en nosotros Pedimos al Espíritu que proporcione evidencia de la veracidad de lo que está diciendo Pedimos al Espíritu de la verdad que nos dé evidencia de la fuente de lo que el Espíritu está diciendo No obstante, no podemos ser como los fariseos y exigir más pruebas de las necesarias para confiar Nuestra responsabilidad es escuchar la evidencia dada, confiar y obedecer al Espíritu de la verdad La evidencia corroborante puede provenir de cualquiera de las formas en que el Espíritu de la verdad nos guía Testigos con testimonio Mensajeros con mensajes La palabra de Dios Testigos o mensajeros Maestros enseñando Sueños, visiones, profecías, signos y maravillas Percibimos que el Espíritu de la verdad nos habla en nuestros pensamientos Pídele al Espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 Lo primero que hay que hacer es pedirle al Espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne El Espíritu de la verdad no se ofenderá Después de todo, inspiró a Juan para que nos dijera que lo hiciéramos Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido al mundo En esto conocéis el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios Y este es el Espíritu del Anticristo Del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3 Cuando escuchas el Espíritu en tus pensamientos puedes pedirle que confieses en tus pensamientos En sus pensamientos pregunte, ha venido Jesucristo en la carne Dios nos ha dicho cómo responderá su Espíritu y cómo responderá un espíritu maligno Después de responder a mi oración por temor al Señor, Dios me enseñó a poner su armadura Después de eso, me enseñó a usar esta prueba para reconocer el Espíritu Mientras me preparaba para el trabajo al día siguiente tuve mi primera oportunidad de usarlo Escuché un pensamiento diciendo, come un poco de pan y bebe un poco de agua Lo suficientemente inocente, pero cuando le pedí que confesara que Jesucristo había venido en la carne No recibí respuesta Le pregunté dos veces más y aún no respondió Dije, confío en la palabra de Dios que me dice que el Espíritu de la verdad confesará que Jesús viene en carne No estoy comiendo Todavía estaba preparándome para trabajar cuando oí otro pensamiento diciendo, come un poco de pan y bebe agua No pude decir ninguna diferencia entre esa y la primera Excepto que esta vez cuando le pedí que confesara que Jesucristo había venido en la carne Oí un positivo, gozoso, alabando Sí Pedí dos veces más con la misma respuesta Porque este Espíritu confesó de acuerdo a lo que dice la Escritura, comí En un blog en la web, un pastor informó usar esta prueba Una mujer lo llamó por teléfono y ella le dijo que tenía una palabra del Señor para él Cuando la mujer procedió a decirle cuán grande era una obra que Dios iba a hacer a través de él Interrumpió y preguntó, ¿ha venido Jesucristo en la carne? La respuesta fue muy reveladora, ella cree eso Pide al Espíritu que confiese que Jesús es el Señor Primero de Corintios capítulo 12 verso 3 Dios nos dice otra confesión que sólo puede ser hecha por el Espíritu Nadie puede decir Jesús es el Señor excepto en el Espíritu Santo Primero de Corintios capítulo 12 verso 3 Así como en la confesión anterior, pide a él al Espíritu que le habla que confiese que Jesús es el Señor Escuche el fruto del Espíritu Mateo capítulo 7 versos 15 a 18 y Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 Jesús nos dice que reconocemos a los profetas verdaderos y falsos, incluyendo a los espíritus, por sus frutos Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces Lo reconocerás por sus frutos Mateo capítulo 7 versos 15 a 18 El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 Cuando el Espíritu habla, lo hará de una manera que exprese el fruto del Espíritu Un Espíritu malo no lo hará Un Espíritu maligno frecuentemente acusará, condena, dura, etc. Escuche el fruto del Espíritu al pedir al Espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne o que Jesús es el Señor Un Espíritu maligno puede tratar de confesar que Jesucristo ha venido en carne, pero lo hace de una manera que es amarga, mocosa, arregañadientes, etc. Escuche el punto de vista expresado 1 Juan capítulo 4 verso 5 El Espíritu hablará desde el punto de vista de Dios acerca de las cosas de Dios y su reino Un Espíritu malo habla desde el punto de vista del mundo acerca de esto de este mundo Ellos, Espíritus del Anticristo, son del mundo, por tanto hablan desde el mundo 1 Juan capítulo 4 verso 5 Un Espíritu maligno habla típicamente de los cuidados de este mundo, la lujuria de otras cosas, los placeres de esta vida, la confianza en las falsas riquezas, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, lo que otros piensan de nosotros Los cuidados del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y asfixian la palabra y resulta infructuoso Marcos capítulo 4 verso 19 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, como queremos que los demás piensen en nosotros, no es del Padre, sino del mundo 1 Juan capítulo 2 verso 16 Escucha como te escucha el Espíritu 1 Juan capítulo 4 verso 6 El Espíritu de Dios es cortés y respetuoso Él es enviado para ayudarnos Será sensible a nuestras necesidades Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha Con esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error 1 Juan capítulo 4 verso 6 Pide una escritura que confirme lo que el Espíritu está diciendo 2 Corintios capítulo 13 verso 1 Compare lo que el Espíritu dice con el estándar de la verdad, la palabra de Dios Pídele al Espíritu que le dé una escritura que confirme lo que el Espíritu está diciendo Usted puede escuchar la escritura directamente, verla cuando lee la Biblia o escucharla hablado por alguien más Tu palabra es verdad 1 Juan capítulo 17 verso 17 Ellos, los judíos en Berea, recibieron la palabra, predicada por Pablo y Silas, con todo el afán examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así Hechos capítulo 17 verso 11 Típicamente, cuando el mensaje del Espíritu de Dios encaja en las escrituras, lo hace de manera sencilla, clara y poderosa Ellos, las palabras de la sabiduría de Dios, son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento Proverbios capítulo 8 verso 9 El mensaje de Dios también tiende a encajar más espiritualmente que carnalmente Es importante hacer que el Espíritu demuestre cómo lo que está diciendo encaja con la escritura y que no medimos lo que el Espíritu está diciendo por cómo creemos que encaja Hace lo que el Espíritu dice, levantar la barra Lo que Dios nos habla normalmente nos dirige a un nivel de vida más alto Con frecuencia un nivel más allá de nuestra capacidad de alcanzar Un nivel que requiere que nos sometamos al poder de Dios Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos Isaías capítulo 55 versos 8 y 9 Por tanto debéis ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Mateo capítulo 5 verso 48 Un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros, así como yo os he amado, también debéis amaros unos a otros Juan capítulo 13 verso 34 Una persona que afirma seguir en unión con Jesús debe conducir su vida de la manera que Jesús hizo 1 Juan capítulo 2 verso 6 Ve y no peques más Juan capítulo 5 verso 14 y capítulo 8 verso 11 Es que el Espíritu dice consecuente con Dios que es nuestra única fuente de verdad, de confianza, imparcial y recto Pero la serpiente dijo a la mujer, no morirás porque Dios sabe que cuando comas de ella, tus ojos se abrirán y serás como Dios sabiendo el bien y el mal Génesis capítulo 3 versos 4 y 5 Satanás fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira Juan capítulo 8 verso 44 Me maravillo de que tan rápidamente hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario El evangelio al que recibisteis, sea anatema Gálatas capítulo 1 versos 6 a 9 Lo que el Espíritu dice convence de pecado, justicia, juicio, sin condenación Juan capítulo 8 versos 11 y 16 y Santiago capítulo 1 verso 3 y capítulo 3 verso 17 Cuando el Espíritu de la verdad venga, convencerá al mundo acerca del pecado, la justicia y el juicio Lo que el Espíritu dice glorifica a Jesús Juan capítulo 16 versos 13 y 14 El Espíritu de la verdad me glorificará Es lo que el Espíritu dice coherente con las intenciones y el carácter de Dios Segundo Timoteo capítulo 3 versos 14 a 17 Pero en cuanto a ustedes, continúen en lo que han aprendido y han creído firmemente Sabiendo de quién lo han aprendido y cómo desde la infancia han estado familiarizados con los escritos sagrados Los cuales son capaces de hacerlos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús Toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia Para que el hombre de Dios sea completo preparado para toda buena obra Otros testigos de Dios tienen un testigo confirmador Primero de Corintios capítulo 14 verso 29 Que hablen dos o tres profetas y que los demás sopan lo que se dice Deje que el Espíritu proporcione a los testigos que confirman La carga de la evidencia está en el Espíritu, no en nosotros Solicitar el testimonio de otros tiene algunos riesgos Debemos discernir si están midiendo correctamente, sin prejuicios, etc. Escuchar un Espíritu con un mensaje en una reunión pública presenta un caso especial En ese caso es más apropiado buscar un testigo de confirmación de una persona designada para desempeñar ese papel en la reunión Confirmación en hechos o hechos objetivamente verificables Deuteronomio capítulo 18 versos 21 y 22 ¿Cómo podemos conocer la palabra que el Señor no ha dicho? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor si la palabra no sucede o se hace realidad Esa es una palabra que el Señor no ha hablado Deuteronomio capítulo 18 versos 21 a 22 ¿Lo que el Espíritu dice obra para producir el fruto del Espíritu? Mateo capítulo 7 versos 15 a 18 y Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos voraces Los reconocerás por sus frutos Hay uvas recogidas de espinos o higos de cardos Así todo árbol sano da buen fruto pero el árbol enfermo tiene malos frutos Un árbol sano no puede llevar fruto malo ni un árbol enfermo dar buen fruto Mateo capítulo 7 versos 15 a 18 El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio Gálatas capítulo 5 versos 22 a 23 Lo que el Espíritu dice obra en la dirección de la santificación Juan capítulo 17 verso 17 Santificalos en la verdad Lo que el Espíritu dice obra en la dirección de la libertad del pecado y la esclavitud Juan capítulo 8 versos 31 a 36 Si vosotros permanecéis en mi palabra verdaderamente sois mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Ellos le contestaron Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El Hijo sí permanece para siempre Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres ¿Es lo que el Espíritu dice verdadero en la creación? Pues sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y naturaleza divina Han sido claramente percibidos desde la creación del mundo en las cosas que se han hecho Romanos capítulo 1 verso 20 Jesús usó ejemplos de la creación como prueba de la verdad en su enseñanza Todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol enfermo tiene malos frutos Un árbol sano no puede llevar fruto malo, ni un árbol enfermo dar buen fruto Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego Mateo capítulo 7 versos 17 a 19 Lo que el Espíritu dice cambiar o vacilar No se engañen, mis amados hermanos Todo don bueno y todo don perfecto es de arriba Descendiendo del Padre de las luces con quien no hay variación ni sombra debido al cambio Santiago capítulo 1 verso 14 Discerniendo midiendo el Espíritu de la verdad versus sus propios pensamientos El riesgo de confundir nuestros pensamientos con el Espíritu se reduce grandemente si le pedimos al Espíritu que habla que proporcione la evidencia de la verdad de lo que se está diciendo y le pida al Espíritu de verdad de la fuente El riesgo es mayor cuando asumimos la tarea de proporcionar la evidencia Pide al Espíritu de la verdad que te guíe a la verdad de discerniendo El Espíritu trabajará para ayudarnos a discernir nuestros pensamientos Escuche el punto de vista expresado 1 Juan capítulo 4 verso 5 Ellos son del mundo, por lo tanto hablan desde el punto de vista del mundo 1 Juan capítulo 4 verso 5 Así como el mundo habla desde el punto de vista del mundo, nuestros pensamientos tenderán a hablar desde nuestro punto de vista ¿Es el pensamiento que habla desde el punto de vista de Dios, cómo las cosas se relacionan con Dios y su voluntad, o es el pensamiento que habla desde nuestro punto de vista, cómo las cosas se relacionan y nos afectan? ¿Cuyos recursos, destrezas y maneras están involucrados los nuestros o los de Dios? Es lo que el Espíritu dice coherente con nuestros patrones de pensamiento y deseos Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, declara el Señor Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos Isaías capítulo 55 versos 8 y 9 Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos Efesios capítulo 3 verso 20 Los pensamientos de Dios son espirituales La nuestra es frecuentemente más carnal El contenido de lo que Dios dice es a menudo simple, pero alto, tan simple que parece tonto Nuestros pensamientos son típicamente consistentes con nuestros pensamientos previos y nuestros deseos Nuestros deseos y creencias trabajan para crear un sesgo en lo que pensamos, hacemos y decimos Dios mayo hablarnos de darnos cosas que deseamos Cuando lo hace, la carga de la prueba de la fuente de lo que se dice es sobre él Nota, un deseo de estar especialmente en guardia contra es el deseo de ser visto por nosotros mismos o por otros como correctos La justicia propia es una fuerza engañosa muy fuerte Cómo escuchar el Espíritu de la verdad de manera más consistente El Espíritu de la verdad habla a aquellos a quienes Dios lo envía Dios lo envía a aquellos que cumplen con las condiciones necesarias Cuando el Espíritu nos habla, necesitamos oírlo Podemos oír más consistentemente entrenando nuestro oído para oírlo y reconocerlo cuando habla Obedezca, alinee Si me amáis, guardaréis mis mandamientos Y yo pediré al Padre y Él os dará otro ayudante Juan capítulo 14, versos 14 a 16 Dios envía el Espíritu a hablar a los que le obedecen Todo lo que pidamos, recibimos de Él Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada 1 Juan capítulo 3, versos 22 Si os volvéis a la reprensión de mi sabiduría He aquí, yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros Te haré conocer mis palabras Proverbios capítulo 1, versos 23 Los que guardan los mandamientos de Dios reciben de Él Cuando le piden a Dios que envíe el Espíritu para guiarlos a la verdad Dios da a los que dan Dad y se os dará Una buena medida apretada, sacudida, corriendo será puesta en su regazo Porque con la medida que usas se te medirá de nuevo Lucas capítulo 6, versos 37 y 38 El que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra abundantemente también segará abundantemente Cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón No a regañadientes o bajo compulsión Porque Dios ama a un dador alegre Y Dios es capaz de hacer que toda gracia abunda para vosotros Para que teniendo toda la suficiencia en todas las cosas en todo tiempo Abundéis en toda buena obra Segundo Corintios capítulo 9, versos 6 a 8 El Espíritu testifica acerca de Jesús y lo glorifica Cuando alabamos a Dios y le damos gracias El Espíritu frecuentemente se une a nuestra alabanza con testimonio que glorifica a Jesús Nota, todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús Testimonio que glorifica a Jesús Que Dios dio a Jesús para mostrar a sus siervos Cuando venga el ayudante El cual yo os enviaré del Padre El Espíritu de verdad que procede del Padre Dará testimonio de Jesús El Espíritu nos ayuda a orar Especialmente cuando estamos orando por otros Del mismo modo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque no sabemos que orar como debemos Sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras Y el que busca los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu Porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios Romanos capítulo 8 versos 26 y 27 El Espíritu también nos ayuda a testificar de Jesús No os preocupéis por lo que habéis de decir o lo que os digáis Porque lo que habéis de decir os será dado en esa hora Porque no sois vosotros los que hablan Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros Mateo capítulo 10 versos 19 y 20 Pregunte Dios es fiel para enviar al Espíritu para guiar a los que piden Usted no tiene porque usted no pide Santiago capítulo 4 verso 2 Pide y se te dará, busca y encontrarás, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca lo encuentra y al que toca se le abrirá ¿Qué padre entre vosotros si su hijo pide un pez en lugar de un pez le dará una serpiente? O si pide un huevo le dará un escorpión Si ustedes entonces que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le preguntan? Lucas capítulo 11 versos 9 a 12 Debemos confiar en que Dios enviara el Espíritu cuando lo pidamos La duda impedirá el oído Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría Que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Pero que pida con fe sin dudar Porque el que duda es semejante a la ola del mar Impulsada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor Santiago capítulo 1 versos 5 a 7 Pedir por razones erróneas también impedirá la audiencia Usted pide y no recibe Porque pide erróneamente gastarlo en sus pasiones Santiago capítulo 4 verso 3 Dios envía el Espíritu a aquellos que piden la verdad Para glorificar a Jesús Para ser más fructíferos y para conocer mejor a Dios Perdonar Siempre que estés orando, perdona Marcos capítulo 11 verso 25 Tenemos lo que pedimos en oración cuando obedecemos a Dios Y hacemos lo que es agradable a su vista, por su medida Perdonar es agradable a su vista No perdonar no es agradable a Él No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y os será dado Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo Porque con la medida con que midáis se os volverá a medir Lucas capítulo 6 versos 37 y 38 Valorar la guía del Espíritu Si reciben mis palabras y atesoran mis mandamientos con ustedes, haciendo que su oído esté atento a la sabiduría e incline su corazón al entendimiento Si, si llamas a la perspicacia y alzas tu voz para la comprensión, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios Proverbios capítulo 2 versos 1 a 5 Me alegro más en el camino de tu instrucción que en cualquier clase de riqueza Salmos 119 verso 14 La ley de tu boca es mejor para mí que miles de piezas de oro y plata Salmos 119 verso 72 Unos el Espíritu según el valor que ponemos en lo que Él nos dice Si consideramos lo que dice ser de gran valor, nos hablará más Si consideramos lo que dice que vale poco, nos hablará poco Porque he llamado y te negaste a escuchar Extendí mi mano y nadie ha atendido Porque has ignorado todo mi consejo y no tendrías nada de mi reprensión También me reiré de tu calamidad Me burlaré cuando el terror te golpee Cuando el terror te golpee como una tormenta Y tu calamidad viene como un torbellino Cuando la angustia y la angustia vengan sobre ti Entonces me invocarán, pero yo no responderé Me buscarán diligentemente, pero no me encontrarán Proverbios capítulo 1 versos 24 a 28 También les decía, cuidaos de lo que oís Con la medida con que miráis se os medirá y aún más se os dará Marcos capítulo 4 verso 24 Valore lo que el Espíritu le dice lo suficiente para hacer lo que le dice que haga Y registre la verdad que Él le revela Busque instrucción y corrección El hambre y la sed de instrucción, corrección y verdad Sea persistente Sigue buscando la verdad Espere a que el Espíritu le traiga la instrucción y la corrección que usted pide a Dios Lucha a través de la cizaña que Satanás se propaga para suprimir la verdad Piensa en cosas espirituales Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable Todo lo que es justo, todo lo que es puro Todo lo que es hermoso, todo lo que es encomiable Si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza Piensa en estas cosas Filipenses capítulo 4 verso 8 El Espíritu habla de cosas espirituales Cuando pensamos en cosas espirituales, estamos más en sintonía con lo que Él habla Debemos trabajar para evitar pensar en la cizaña Los cuidados de este mundo, los placeres de esta vida, las falsas riquezas y los deseos de otras cosas Mateo capítulo 13 versos 11 a 13 y verso 22 Marcos capítulo 4 versos 18 a 19 Y Lucas capítulo 8 verso 14 Como dice Jesús Por tanto, no os preocupéis diciendo ¿Qué comeremos? O ¿Qué beberemos? O ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas Pero buscad primero su reino y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Mateo capítulo 6 versos 31 a 33 Siembre la palabra de Dios en tu corazón Mateo capítulo 13 versos 18 a 23 Sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones Sirve por lo menos a dos propósitos Primero, trabaja para construir dentro de nosotros un estándar de verdad para medir la verdad Segundo, produce fruto dentro de nosotros que nos ayuda a escuchar Escucha pues la parábola del sembrador Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende El malvado viene y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón Fue sembrado en tierra rocosa Este es el que oye la palabra y la recibe inmediatamente con alegría Sin embargo no tiene raíz en sí mismo Sino que permanece por un tiempo Y cuando la tribulación o la persecución surge a causa de la palabra Inmediatamente cae en cuanto a lo que fue sembrado entre espinas Este es el que oye la palabra Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y resulta infructuoso El que oye la palabra y la entiende Ciertamente da fruto y cede En un caso cien veces En otro sesenta y en otro treinta Mateo capítulo 13 versos 18 a 23 Así que la fe viene de oír y oír por la palabra de Cristo Romanos capítulo 10 verso 17 Siembre el libro de los proverbios en tu corazón Proverbios capítulo 1 versos 1 a 6 Toda escritura es provechosa para construir un estándar y trabajar para ayudarnos a escuchar El libro de proverbios sin embargo está escrito de manera condensada para ser particularmente eficaz en la construcción de un estándar de verdad dentro de nosotros y ayudarnos a percibir la verdad Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Conocer la sabiduría y la instrucción Entender las palabras de discernimiento Recibir instrucción en el trato sabio En la rectitud, la justicia y la equidad Para dar prudencia al simple El conocimiento y la discreción a la juventud El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas Proverbios capítulo 1 versos 1 a 6 La palabra de Dios sembrada en nuestro corazón funciona para reemplazar nuestra experiencia como el estándar al que comparamos cuando medimos lo que percibimos El libro de Proverbios es inspirado específicamente para la construcción estándar concentrada El estándar con el cual nos comparamos es una fundación crítica para alinearse con la verdad Es necesario medir correctamente cuál es, lo que es posible, procesos, caminos, el estado de nuestro ser y cómo cambiamos Pide a Dios temor del Señor Proverbios capítulo 1 versos 23 a 25 y 28 a 31 Nuestros deseos y nuestro razonamiento son fuerzas poderosas y dominante El temor del Señor obra para vencerlos y nos ayuda a confiar en Dios para guiarnos Volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras Porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia Entonces me invocarán, pero no responderé Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal Proverbios capítulo 1 y 23 de la madrugada a 33 Hay un temor del Señor que es una reverencia a un Dios santo cuyo ser es tan intenso que destruye lo inmundo Hay otro temor del Señor que es una revelación de la verdad de Él que hay ciertas circunstancias que nos destruirán Circunstancias que somos incapaces de evitar sin su guía y que son incapaces de superar sin su ayuda La clave para estar atrapados por estas circunstancias es confiar en nuestra propia percepción de la verdad Para seleccionar nuestro camino y ordenar nuestros pasos La clave para evitar estas circunstancias y superarlas es confiar en Dios para nuestra percepción de la verdad Y confiar en Él para seleccionar nuestro camino y ordenar nuestros pasos Irónicamente, el temor al Señor nos lleva a una gran confianza y audacia Porque tenemos la certeza de que si confiamos en Dios y dejamos que Él guíe nuestro camino Estaremos absolutamente seguros como podamos Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus caminos No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y alejaos del mal Proverbios capítulo 3 versos 5 a 7